¡Suscríbete al canal! Tengo el honor, no lo tuve, tengo el honor de que cuando llegué a ser socia activa de la ANDA Recibí de sus manos mi credencial como socia activa de la ANDA Eran metálicas, doradas Sonaban mucho en los aeropuertos, que bueno que ya se cambiaron Fue un día especial para la ANDA, no por lo que me sucedió a mí O bueno también Pero hasta salieron los noticieros porque ese día que se hizo la entrega a los que llegábamos a A esa calidad sindical Ese día abanderaron a la ANDA Y ese día se cantó el himno de la Asociación Nacional de Actores Quien también me conmovió mucho fue mi queridísimo maestro Imperio Juan Imperio, Enrique también te quiero mucho Estaba cantando el himno con los ojos llenos de lágrimas Qué bonito es lo bonito, qué bonito es lo que hacemos, qué bonito es nuestro trabajo El maestro Julio Alemán Primero fue conocido por galán Y quizá muchos pensarán que por ese buen porte y esa buena pinta El maestro por ese factor, pero más tarde demostró de qué estaba hecho Y que también era actor No nada más guapo Sino un actor Que tuvo la ventaja de ser guapo Y también tuvo la suerte, la dicha y la fortuna De Dios De ser actor Una profesión maravillosa Dios no la cambiaría por nada Por casi nada Agradezco a Dios los dones que me ha dado Para trabajar en esto Y vivir de esto Recuerdo haber visto al maestro una vez en Puerto Vallarta Con una chamacona Entonces le dije ¡Eh! ¡Yo pertenezco también a la ANDA! ¡Soy en la 11748! Me dijo felicidades Y hace dos meses Escasos dos meses En una entrevista Que le hicieron donde supe de la enfermedad que lo aquejaba Dijo ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo ando con la secada mecaeta! Porque Cristal La cantante Cristal Dijo haber tenido mamá con él No lo negó Dijo ¡Sí! 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 O sea, ella y muchas más Y mi esposa lo sabe Y sabe que ella es La principal Bueno, formas de vida Yo ahí sí no me voy a meter Pero Me da gusto que el maestro Haya vivido bien Haya vivido bonito Haya vivido contento No ha sido un día fácil hoy Particularmente hoy ¿No? Tembló Nos asustamos Son las noticias Desagradables Y aún así Tenemos que seguir con el ánimo Firme Que bueno Están saliendo muchos contratos Están habiendo muchas llamadas Y tenemos que seguir adelante Bien maestro Bien hecho Él quiso demostrar que era Actor No nada más Por ser guapo Cuando pidió hacer papeles ya más fuertes Como cuando Los hermanos del hierro Una película muy recomendable Con el indio Fernández Imagínense nada más Y el Tunco Maclovio Este personaje ya inmortal Que ahora es hasta motivo Para que Como en este caso El señor Haytovich Haga al Tunco Maclovio Está inspirado precisamente En el Tunco Maclovio Hecho por el maestro Julio Aramay Las pirañas aman en cuaresma También se las recomiendo mucho Ampliamente Es una película bastante interesante Con Isela Vega Oferia Medina Y nuestro querido maestro Julio Alemán Váyase allá Descanse en paz maestro Así como alguna vez fue Nuestro secretario general Vaya y arregle El asuntito allá En el cielo de los artistas Vayan viendo quién Bueno lo va a dirigir Dios Pero Vayan preparando el camino Lo lamento tanto maestro Descanse en paz El gran primer actor Julio Alemán Reciba un saludo Un hasta pronto Ojalá y sea dentro de mucho tiempo Pero Allá nos vemos De Letty Gray Actriz En gimnasio Pobreos El abîmán El abîmán Le abîmán El abîmán En el3 El abîmán No lo busbane